La Serranía de la Macarena El tesoro oculto del Departamento del Meta Un paraíso que deslumbra a todo aquel que tiene la fortuna de pisar sus tierras Una despensa aerícola tan olvidada como aguerrida Sus tierras nutridas y enriquecidas en su cantidad de minerales tan exactos Hacen de este lugar perfecto para la prosperidad de sus habitantes La variedad de sus pisos térmicos la convierten en el camino perfecto para el cruce de la vida De tres diferentes regiones La selva del Amazonas Las imponentes montañas de la región andina Y la región orinoguía con sus extensas llanuras Su amplia cantidad de fuentes hídricas que nos sorprenden con sus diferentes ecosistemas De lagunas Ríos Y quebradas Un valor agregado en su inconmemorable riqueza paisajística Con sus saltos inesperados que irrumpen en la montaña Dando vida y forma al paso de su trasegar en una mezcla de agua, aire y roca Esculpiendo con el tiempo lugares que pocos han visto En sitios tan remotos que la serranía salvaguarda para su existencia de ella misma La serranía de la Macarena La serranía de la Macarena